Peticito, cierta vez mientras conversábamos tú me dijiste Daniel, voy a accesar a esa información ¿Por qué usaste ese verbo accesar, Petiso? Porque es entrar, pues, estar adentro Últimamente Petiscito está cundiendo el uso indiscriminado del verbo accesar para expresar la idea de entrar, llegar a una determinada información Pero el verbo correcto es acceder Accesar es un anglicismo ¿Qué es un anglicismo? Es una palabra que proviene del inglés O sea, que mantiene su raíz en el español Se trata de un calco del inglés to access Que tiene el mismo origen latino que la palabra española acceso Entonces, Petiscito, erradica de tu léxico el verbo accesar Y emplea el correcto acceder ¿Me lo promete Petiscito? Lo juro Esto fue todo en... Y aquí, videos cada vez más cortos y con menos vistas Suscríbanse Por favor Y dejen sus comentarios Por favor Que no hay ni uno Quin� Yo 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 Gracias por ver el video.